y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial a un excelente aporte informático dándole continuidad a esta clase de tutoriales para la reparación de dispositivos iphone de dispositivos ios así es que déjame decirte que tengo un sensacional programa que te va a ser de muchísima utilidad a reparar prácticamente todos los errores encontrados ahí en el sistema estoy hablando nada más y nada menos que detenemos el reboot es un programa el programa número uno para entrar al modo de recuperación en el iphone a la vez pues básicamente reparar más de 150 problemas ahí desde que la pantalla no enciende desde lo que es el logo de la manzana básicamente toda clase de problemas toda clase de crasheos ahí la reparación inmediata obviamente haciendo uso del ip s w de una forma correcta y totalmente certero que te repara toda clase de problemas ahí obviamente realizando la restauración sin duda siéntete totalmente libre de realizar este procedimiento si es que tu iphone pues se encuentra en toda clase de problemas y es que pues te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción vale pues ya lo tengo acá estoy grabando también a dos pantallas porque quiero que observes que justamente vamos a entrar a este modo de recuperación pero de una forma rápida y totalmente sencilla es un programa totalmente pionero para realizar esto sin duda reparas ahí pues de una manera totalmente certera ya conectado lo que es el dispositivo aquí me lo destaca dispositivo totalmente conectado le puedo dar aquí en empezar si es que tiene alguna clase de problemas y es que pues se me ha crasheado si es que constantemente me aparece el logo de la manzana ahí pues toda clase de problemas así es que sin duda aquí hay que destacar que la reparación estándar repara hasta 150 problemas del dispositivo es una reparación totalmente basada en los problemas que ya son conocidos pero en el caso de que quieras realizar una reparación más avanzada pues esto sí obviamente podrá perder tus datos es a mucho a consideración esto y pues lo más recomendable es utilizar la reparación estándar citamos aquí en reparación estándar nos dice que la versión de fijo está disponible para la descarga pero es importante siempre es importantísimo entrar en el modo de recuperación al dispositivo así es que le voy a dar aquí entrar en modo de recuperación estaríos observando que entraría en modo de recuperación lo que es el dispositivo para que de este modo pues ya comencemos ahí estando ahí ya lo tengo en modo de recuperación lo estás observando ahora sí entrando en modo de recuperación pues mira aquí me dice que puedo salir del modo de recuperación no pasa absolutamente nada pero vamos a darle aquí en empezar ahora sí ya una vez que lo he colocado en el modo de recuperación que es lo fundamental puedo proceder a darle la reparación estándar y ahora sí a empezar a descargar lo que es el firmware correspondiente para este dispositivo así es que este proceso obviamente va a ser un poco tardado dependerá mucho de la conexión a tu internet obviamente así es que si es que si de casualidad falla la descarga del firmware puedes descargarlo directamente desde el navegador no pasa absolutamente nada y si tienes lo que es el firmware puedes importarlo a modo local esto también es una interesante idea así es que vamos a empezar a descargar y obviamente pues acelerar este proceso pausa y regreso cuando ya prácticamente haya descargado todo el firmware correspondiente así es que probablemente me agarre la noche así es que pauso y regreso una vez que ya ha descargado lo que es el firmware correspondiente para este dispositivo pues mira ahí ya lo tenemos ahora sí procedemos a iniciar la reparación estándar déjame decirte que me demoró prácticamente mucho muchas horas porque mi internet está apretando pero ahí lo estamos comprobando la reparación estándar está ya justamente en progreso obviamente no hay que desconectar el dispositivo iphone se estará verificando lo que es el firmware correspondiente habrá que esperar para que se descomprima para que aplique los métodos de reparación de este método estándar en progreso así es que vamos a esperar un poco a que finalice este método reparación totalmente funcional como he dicho totalmente recomendable déjame decirte que es un programa totalmente sensacional tenser y reboot así es que es pionero para entrar en el modo de recuperación de una forma fiable totalmente rápida tiempo estimado alrededor de 10 minutos pero voy a tener que acelerar este proceso de una forma rápida prácticamente para que obviamente estés conociendo está ahí totalmente reparación estándar completada ya justamente el dispositivo después de realizar esto empezará obviamente a realizar el procedimiento básico que es volver a iniciar el dispositivo importantísimo recordar que no se perderá ninguna clase de archivos así es que ahí lo tienes una forma rápida totalmente sencilla recuerda que tienes también la reparación avanzada en el caso de que la reparación está no te haya ayudado ya sabes que puedes entrar al modo de recuperación o restablecer el propio dispositivo métodos para entrar al modo de feo de una forma fácil y sencilla así es que ya lo sabes te voy a estar dejando este magnífico programa abajo ahí en la descripción y sin duda es totalmente fiable totalmente sensacional para poder realizarlo de una forma certera recuerda que es importantísimo esperar a que realices todo este procedimiento el dispositivo ahí ya podemos conectarlo podemos empezar a observar que el dispositivo en cuestión obviamente estará ahí posiblemente restaurándose aunque destaco que no se va a perder ninguna clase de archivos es importantísimo a destacarlo así es que finalmente lo tendrían o rey boot un programa sensacional para reparar el sistema ayo es de una forma fiable totalmente muy pero muy sencilla si es que lo sabes enlaces abajo ahí en descripción me despido recuerda como siempre a suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo vídeo más de todos fuera y